bueno pues ya estamos aquí ahorita nos llegó la hora de comer mucha entonces ahí está que que ahorita viene bajando griselda andamos furiosos del hambre venga vamos a quemar griselda toma doña bueno echen punto pues doña maría aquí cortea recién salida chicharroncito que que te doy que que eres primero carnita o chicharrón que que eres chicharrón o carnita carnita que que esperate te voy a dar más y vamos a servir este huevo que que va va ahí me da un chile para que le hace más de chile ya tenés que que dale mi papi come vení y puedes griselda come griselda lujo lujo comence sirva esa y madre Está caliente, ¿cuál es? Mira, ¿cuál es? Ajá. ¿Más le hagan más? ¿Tú pasión, mamá? ¿Te le sale? ¿Está rico o no? ¿Está rico? ¿Por qué comiste escondido? Madre, agarra el chicharrón ahí, carnitos, ve. Agarra, no agarra nada, creo yo. Agarra, sin temor al que irán. ¿Cómo, madre? Hay rábano, hay chile. Bueno. Con su permiso, pues, pónalo ya. ¿No? ¿No te caen, mamá? ¿No? ¡Suscríbete! Más, yo tengo la pantalla. ¿Me mandaron a mi mamá? Es que no lo mandaron, partida. Sí, partida, ¿eh? Sí. Me, quédeme. Me, quédeme. Me, quédito. Bebé, era bebé. ¿Para que sos bebé? Sí Ese es nuestro bebé ¿Aquí me gusta si no teníamos? ¿Aquí el chile? Gracias ¿Aquí ya no comen chiles, eh? Un poquito ¿Qué? Me grisela, me grisela, me Me grisela, me ¿Vas? Mira ¿No es que? ¿No es que? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. ¿Ves? Oh, man. Ahí. A mí me van a ir. Cabrón, ¿es que yo te voy a dar onda? No es slime, man. No es duro. Sí. Imagínate que tope, man, y tío le da la cara a mi. ¿Ya no vas a comprar nada? ¿Ya no vas a comprar nada? No. Ahí le llevas a don Francisco. Ay, yo digo, yo le voy a dar a Coturio. Bueno, ya te lo llamó. ¿También me haces limón? No, no, no. ¿Qué pedazo de limón? ¿También? ¿También me haces? Gracias. Todo hecho. Muchas gracias. Por el otro. Bueno, pues ya llegamos acá donde la psicóloga. Ahí viene doña María. Entonces, vamos después.